En realidad tiene bastante de Twitter, pero no... Es decir, la estructura del Twitter en el sentido de que son textos muy breves que pretenden decir algo muy coherente en 140 caracteres, aunque a veces hay más. Fundamentalmente fue la lectura... Un amigo mío, que es un joven escritor boliviano, que tiene una revista virtual, me mandó a decir que quería que yo escribiera, como George Perrec y como Joe Brenner, que escribieron I remember, y yo me subía, mis recuerdos, y hice 20 textos. Y dije, bueno, estos textos me funcionan, y salieron 400 páginas. Entonces fue en medio de la escritura de Pobre Berida. Yo me podía haber englosinado y seguir con mil páginas con eso, porque era un texto que me funcionaba en todos los niveles, como un texto autobiográfico, como un texto de posible obituario, porque estoy muy vieja, como un texto de recuerdo de mi ciudad, de recuerdo de mi lectura, que fuera como una especie de autobiografía literaria, de autobiografía personal, de relación con los medios más modernos.